¿Quieres chica? ¿Cuántas horas? ¿La de abajo hay que caer? Hay que caer todo y no hay pistas ¡Vamos! ¿Yo te ayudo? Es demasiado Estaba mirando que esta de cumpleaños Oye, mira Ni siquiera ya hay las manos desocupadas Mira, ahí estoy con la mano libre Libre, libre la manito Si llegas a caer te puedes afirmar por mi amor ¿Qué es? ¡Aquí! ¿Cómo? Ese está el beber de nata A ver A ver Ayúdame No me pasó nada A ver ¿Quieres bajar? ¡El Fubi! ¿Por dónde anda? ¡El Fubi! ¡El Fubi! ¡El Fubi! ¡El Fubi! ¡El Fubi! ¡El Fubi! ¡Mira! ¡Qué lindas esas flores! Se llama Fubi! ¿Qué? Se llama Fubi! ¡Fubi! 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 ¡H ولun kilón! ¡ sh